Tras el buen desempeño que ha tenido el equipo de básquetbol Mineros de Zacatecas en la Liga 2019-2020 al posicionarse en el primer lugar de su división, su presidente, Juan de Dios Fernández, señaló que tienen buenas expectativas para este torneo. Fue un buen comienzo, empezamos un poco torpezados, pero era porque tuvimos una pretemporada corta, pero bueno, poco a poco se ha sentado el equipo y la verdad es que ahorita yo siento que ver cuál era la situación. En estos primeros 12 tenemos que quedar muy bien ya conjuntados, en los otros ver ya el resultado de esa conjunción y en los últimos 12 ya estar preparándonos para play-offs, porque el objetivo es estar en play-offs. Destacó además la buena respuesta por parte de la afición zacatecana que ha abarrotado el gimnasio Marcelino González en varios de los partidos que se han jugado como locales y aseguró que los espectadores han aumentado desde que el equipo se consolidó en el estado. La verdad es que los primeros juegos nos pegó la feria, porque trajeron buenos artistas y eso la gente prefirió irse un poco a la feria, pero si ustedes han visto las últimas que ya acabó la feria, está compenetrándose más la afición y la verdad es que vamos por más. Y eso también le agrada a la afición, que son juegos muy parejos. Anteriormente había equipos que iban muy mal en la tabla y ahorita no hay uno bajo, pues todos los equipos vienen con buen nivel. Detalló que uno de los objetivos del equipo en Zacatecas es fomentar la cultura del deporte en los jóvenes, misión que se ha cumplido a través de las escuelas de baloncesto que se encuentran en todo el estado. El proyecto de mineros fue creado por el señor gobernador con el efecto de prevención del delito, que es lo que se busca, que las familias, que los muchachos estén con otros pensamientos. Tan es así que bueno, tenemos la academia, la escuelita de mineros, de mineritos ya tenemos cerca de 300 niños, entonces ese fue el objetivo, el crear las academias, el que junto con la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos, pues tenemos, hay mineros en todas las categorías, si ustedes lo ven, el proyecto es grande. Para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.